Son las 6 de la mañana, llega la Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este martes 26 de octubre del 2021. Sean ustedes bienvenidos. Esta es la Hora de la Verdad, con el doctor Fernando Londoño Hoyos. Aquí estamos con nuestro equipo periodístico, listos para analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo, bajo su compañía. Hoy nuestra agenda informativa empezará con el exfiscal, el exprocurador general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Vamos a analizar el proceso jurídico que se deberá surtir en Colombia para que se haga efectiva la extradición del narco criminal alias Otoniel, el jefe del Clan Úsuga, capturado el pasado viernes. Lo grave del asunto es que, de acuerdo con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el proceso de extradición pudiera demorar hasta un mes. Mientras tanto, ya salen voces, como la de Juan Manuel Galán, que pide que no se extradite a este sujeto, el jefe del Clan del Golfo. Y dice él, no se debe extraditar, hasta tanto Otoniel no repare a las víctimas. Pero lo peor que está por venir es que ya algunos están pensando en que efectivamente alias Otoniel puede hacer parte o ser acogido, por lo menos, en proceso ante la Justicia Especial para la Paz. Cuando se le preguntó de asunto a Humberto de la Calle, recuerden ustedes, negociador del acuerdo en La Habana, ha dicho que la jefe no es un lavadero de narcotraficantes. Pero, desconoce de entrada que los mismos sujetos de las FARC han sido señalados por los Estados Unidos como narcotraficantes y obviamente tienen procesos en ese país precisamente por introducir cocaína en cantidades importantes. El cartel de las FARC siempre utilizó la coca como medio de subsistencia y para poder operar en contra del Estado colombiano. Eso está grave. Otros hechos que darían posibilidad para que Otoniel se postulare a la Justicia Especial para la Paz sería que hizo parte, entre otros, de guerrillas como el EPL, de donde obviamente hay sociedad con otros grupos terroristas guerrilleros en Colombia. El caso es que nos dicen que habría por 20 o un mes de tiempo para poder definir la extradición a los Estados Unidos. Recientemente, el día de ayer, llegó la solicitud formal por parte de los Estados Unidos solicitando la extradición de Otoniel. Vamos a ver cómo avanza y le preguntaremos evidentemente al doctor Gómez Méndez por este proceso jurídico que se debe llevar a cabo para poder extraditar a Otoniel. Vamos a estar luego con Juan Esteban Orrego. Él es el presidente de FENALCO Bogotá. Todas las expectativas que hay alrededor del primer día sin IVA de este año 2021, que será el jueves 28 de octubre. Agéndese usted. Tendrá esta posibilidad dentro de dos días. Día sin IVA. ¿Qué productos? ¿Cuál es el alcance del día sin IVA? ¿Y cómo podemos acceder a él? Todos los detalles los conversaremos con él para hablar de esta importante jornada que promete jalonar de manera importante la recuperación económica del país. Luego tendremos contacto con el empresario Mario Hernández. El panorama político del país de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Los empresarios deben o no estar preocupados por lo que pueda ocurrir. Y sobre todo, su idea respecto de los anuncios y las intervenciones que ha hecho Gustavo Petro, que tanto generan temor en la ciudadanía. Recuerden ustedes, él ha dicho que pretende comprarle, ya lo había dicho hace más de cuatro años, comprar las tierras azucareras a los que producen caña de azúcar y azúcar. Y ahora propone comprar las tierras al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es una suerte de expropiación, vía administrativa seguramente. Pues muy bien, después hablaremos con María Paulina Guinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático. Y pues el tema es Hidroituango y la denuncia contra el alcalde Daniel Quintero por las declaraciones que perjudicaron a Conconcreto. Los anuncios que se hicieron y pues vemos que el alcalde Daniel Quintero, en cambio de tratar de apagar el incendio, todos los días ve la manera de prenderle mucho más. Pues muy bien, hablaremos con ella sobre el asunto y también de las divisiones internas de su partido, precisamente en Medellín. Algunos acusan a un importante sector del Centro Democrático de estar aliados con el alcalde Quintero, a pesar de que se declararon como una bancada de oposición. Bien interesante estará hablar con María Paulina Guinaga. Vendrán los indicadores económicos, tendremos miércoles de cine, hoy la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, luego martes de cultura, sí señora. Gracias Cindy. Tendremos hoy la voz del doctor Fernando hablando de poesía, obviamente. Y tendremos deportes con la Tata Castro, la música con el maestro Jenner Bedoya. Por ahora los dejamos con los titulares más importantes de Colombia y del mundo, en la voz de Cindy Larrotán. De acuerdo con publicaciones de prensa, apartamento de propiedad de Armando Benedetti fue ocupado con fines de extinción del dominio. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación de Mar, apoyada por el CTI y el Ejército Internacional, impuso medidas cautelares sobre un inmueble ubicado en Bogotá del senador del Pacto Histórico, hoy en día Armando Benedetti. El congresista explicó que la extinción de dominio no es contra él, sino contra la anterior propietaria del apartamento y que se declarará víctima en el proceso. Indignación causó mensaje del actor Julián Román en contra de la fuerza pública. Es que no hay derecho. Mafiosos capturando mafiosos de de mar fue lo que publicó este actor en su cuenta de Twitter, tras la operación Osiris en la que fue capturada alias Otoniel y en la que falleció el intendente de la policía Edwin Blanco. Inmediatamente, miles de mensajes circularon en redes sociales en rechazo al actor, que es conocido por su tendencia de izquierda y de apoyo a las manifestaciones violentas y al paro nacional que se registró este año. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal aseguró que se trata de una tarea de la extrema izquierda y la oposición del gobierno al gobierno nacional para deslegitimar una de las operaciones más grandes en contra del narcotráfico. Después, a que es a la piedad de Pistran en el departamento del Cauca. Se trata de una denuncia hecha por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia durante una audiencia pública en la que propietarios de fincas, campesinos, productores de ese departamento hablaron sobre cómo han sido afectados por invasiones y violencia en contra de su propiedad. La senadora Valencia aseguró que el daño no es solo a algunos particulares, sino a todo el sistema económico y productivo de esa región, ya que nadie quiere comprar, ni invertir, ni tener empresa en esa zona del país. Colombia anuncia que abrió proceso formal en contra de Alex Saab. Precisamente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según explicó la Fiscalía General de la Nación, Saab habría utilizado una empresa de textiles de su propiedad para realizar importaciones y exportaciones ficticias por por lo menos 100 millones de dólares. Un dinero que salió de Venezuela a otros países con el fin de esconderlo de cualquier control por parte de la justicia. Y Ecuador también investigará los vínculos existentes entre Alex Saab, el gobierno de Correa, y la ex-hongrecista colombiana Piedad Córdoba. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador anunció ayer el inicio de investigaciones relacionadas a negocios de Alex Saab, en los que estarían involucrados miembros del gobierno del entonces presidente Rafael Correa, y también la ex-senadora Piedad Córdoba. El diputado ecuatoriano que encabeza esta comisión de Mar, Fernando Villavicencio, dio a conocer un correo electrónico en el que Piedad Córdoba se comunicaba con autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Venezolano, el SEBIN, señalando que no estaban pagando a tiempo a los socios y que presuntamente serían Alex Saab y Álvaro Pulido. En noticias de la pandemia, nuevos casos de COVID-19 en Colombia superan la barrera de los 1.500. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 1.536 nuevos casos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 32. Ayer se tomaron 41.165 muestras y actualmente se registran 12.614 casos activos en el país. En noticias internacionales, nueva caravana de migrantes se dirige hacia los Estados Unidos. Migrantes indocumentados centroamericanos y haitianos que atraviesan el Estado mexicano de Chiapas hacia Ciudad de México buscando llegar a la frontera e ingresar a territorio estadounidense. Egipto no estará más en estado de emergencia. De Mar, así lo informó ayer el presidente egipcio Abdel Fattal Al-Sisi, que anunció que no ampliará el estado de emergencia en su país que estaba vigente de forma interrumpida desde abril de 2017, cuando hubo dos brutales atentados en contra de la minoría cristiana que vive en ese país. El mandatario explicó que esta decisión fue tomada gracias a la colaboración de los mismos egipcios que en los últimos años han colaborado de forma sincera con los esfuerzos del gobierno para el desarrollo y la reconstrucción de ese país. Enviado de la ONU para Sudán, pide restaurar el orden. El representante especial del secretario general de la ONU para Sudán, Volker Petters, pidió que se restaure el orden constitucional en ese país tras el golpe de estado protagonizado por los militares. Esta semana que detuvo el proceso de transición, que se venía desarrollando desde 2019, tras la caída del dictador Omar al-Bashir, también pidió la liberación inmediata de todos los que han sido ilegalmente detenidos o puestos en arresto domiciliario, como es el caso del primer ministro Abdallah Handog. Una buena noticia para los sectores de derecha en Latinoamérica que recuperan espacio. José Antonio Kast, uno de los candidatos con más apoyo de cara a las elecciones presidenciales en Chile. De mar, dos de los principales sondeos políticos en ese país revelaron recientemente que el candidato de derecho del Partido Republicano, José Antonio Kast, se ha afianzado como una de las dos opciones con más apoyo para las elecciones presidenciales en ese país el próximo 21 de noviembre. Uno de estos sondeos es la encuesta Plaza Pública, que hace CADEM, difundida ayer, cuyos resultados señalan que Kast se consolida como primera preferencia, con un 23% del apoyo, dos puntos más que el mes pasado. Y es momento de los titulares en deportes con la Tata Castro. Oscar Quirós fue ganador ayer de la tercera etapa del clásico RCN de ciclismo. Sí, de mar, el ciclista nariñense del equipo Colombia-Tierra de Atletas, triunfó ayer lunes en la tercera etapa de 120.6 kilómetros entre Zupia y Pereira. En la clasificación general, Aldemar Reyes, aventaja por 15 segundos a Oscar Sevilla y por 41 a Fabio Duarte, segundo y tercero respectivamente. La Federación Colombiana de Tenis dio a conocer los juzgadores para la Copa Davis. El equipo nacional, liderado por Alejandro Falla, se medirá ante Italia y Estados Unidos en noviembre. Daniel Galán, Nicolás Mejía, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal serán los encargados de pelear por avanzar a los cuartos de final en la fase final del torneo, a falta del quinto hombre del equipo que se revelará en unas semanas. Esta semana tenemos Champions nuevamente. Se juega la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Varios futbolistas colombianos estarán en acción. El duelo más llamativo hoy martes se jugará entre el sorprendente Sheriff y el Inter de Italia. El club de Moldavia, con la presencia de Anilo Arboleda y el goleador Fran Castañeda, reciben a partir de las dos de la tarde de Colombia al campeón de Italia. Con pie derecho arrancó Colombia en el Mundial de Boxeo en Belgrado. Gilmar González, en la categoría del peso pluma 57 kilogramos, le dio la primera victoria a Colombia derrotando al chipriota Lloros Tavro. Hoy martes debuta Juvergen Martínez. El medallista olímpico hará su primera aparición frente al británico Kiaran McDonald en los 51 kilogramos en los 32 avos de final. Y hoy comienza la Serie Mundial del Béisbol en esos Estados Unidos. En Houston se inicia el Clásico de Otoño, donde los Astros reciben en su estadio a los Bravos de Atlanta en el primer juego de la serie que definirá al nuevo campeón de las Grandes Ligas. Y como siempre los invitamos a ustedes para que tengan en sus dispositivos móviles o en su smartphone o su tablet la aplicación Tuning, donde pueden escuchar La Hora de la Verdad en sonido de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de Internet www.lahoradelaverdad.com.com. Nos escuchan a través de las ondas jersianas de Radio Red de RCN en Cali, a través de los 1200 AM, en Medellín 710 AM y en Bogotá 970 AM. Y también en Cincelejo nos pueden escuchar por Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. Y estamos en las plataformas de podcast, las más importantes en Spotify y también en Apple Podcast. Ahí ustedes se encuentran todos los tramos de nuestro programa. Y recordarles que nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba hora de la verdad o también en Instagram en arroba la hora de la verdad, la hora de la verdad oficial en Facebook. Y también nos pueden seguir en esa red social en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Ya tenemos las 6 de la mañana, 15 minutos. Sean ustedes bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de Internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co Pase la voz. Déjame que te cuente el y medio. Déjame que te cuente el y medio. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela derramaba lisura y a su vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, el puente a la alameda, el puente a la alameda. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la alameda, la flor de la alameda, la flor de la canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Pues es Chabuca Granda interpretando Flor de la canela. Una composición de Chabuca Granda, conocida con su nombre de pila como María Isabel Granda y Larco. Cotabambas, Perú, nació el 3 de septiembre de 1920 y falleció en Estados Unidos el 8 de marzo del 83. Conocida como Chabuca Granda, fue una cantautora y folclorista peruana. Interpretó un gran número de valses criollos y de ritmos afroperuanos. A finales de los años 50, a pesar de una grave enfermedad en la garganta y tras una operación con la que la voz le quedó bastante grave, decidió interpretar sus propias canciones, convirtiéndose en una de las artistas peruanas más reconocidas. Y es que bien especial es la voz de Chabuca Granda. Muy bien, con esta música empezamos nuestra emisión informativa en la hora de la verdad y vamos a darle paso a las noticias. Cindy Larrota, buenos días. Demare, muy buenos días a buenos días para todos nuestros oyentes. Ayer la Fiscalía General de la Nación informó que su Dirección Especializada de Extinción del Derecho al Dominio, apoyada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones, el CTI y el Ejército Nacional, impuso medidas cautelares sobre un apartamento propiedad del senador Armando Benedetti en Bogotá, así como de otros inmuebles urbanos ubicados en Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico y en Villavicencio, la capital del Meta. Según explicó la Fiscalía, las pruebas recaudadas evidencian que, presuntamente, el senador Benedetti realizó maniobras fraudulentas para incorporar a su patrimonio dineros que no ha podido justificar y que a estas acciones se habría sumado la señora Rubi Corredor Ruiz, a nombre de quien figura un inmueble por 1.600 millones de pesos, enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, en la época en la que esta entidad era investigada por los entes de control. Además, las medidas cautelares impusieron a otros tres lotes ubicados en Puerto Colombia, en el Atlántico, adquiridos por la esposa de Benedetti, Adelina María Guerrero Cobo, así como otros inmuebles ubicados en la ciudad de Bogotá y Villavicencio, en cabeza de la señora Rubi Corredor Ruiz y su hija, que recordemos es la que figura como dueña del apartamento en Bogotá. Hay que recordar que Armando Benedetti, quien hoy hace parte del Pacto Histórico, grupo político liderado por el senador de extrema izquierda Gustavo Petro, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, un proceso que fue propuesto por la magistrada Cristina Lombana, quien a través de una investigación determinó que a Benedetti le ingresaron entre 2002 y 2018 una gran cantidad de dinero que no ha podido justificar con su sueldo de congresista. Al menos unos a 3.000 millones de pesos. Además, información suministrada por la DIAN establece que este senador presenta patrimonios por justificar para los periodos 2019, 2014, 2016 y 2017. De mar, de acuerdo a la misma Corte, el congresista recibió 169 millones de pesos adicionales a los ingresos reportados por su sueldo en el Senado en 2019, 76 millones en 2014, 17 millones en 2015 y 717 millones de pesos extra en 2016. El apartamento de Benedetti, que fue objeto de extinción de dominio, está ubicado en la Organización Altos del Retiro, en la Carrera Séptima de Bogotá. El mismo congresista expresó en su cuenta de Twitter que la decisión de la fiscalía es sospechosa, desmedida e ilegal. Y según explicó, la extinción de dominio no es contra él, sino contra la anterior propietaria, la señora Rubi Corredor Ruiz, quien supuestamente es ella la que no ha podido acreditar el origen de los recursos para adquirir el apartamento antes que él. Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, y el congresista anunció que se declarará como víctima en el proceso. La mala hora de los de la Colombia Humana que hablan de anticorrupción y de rectitud. Vamos a ver qué pasa. Avanzamos con otros hechos que son noticia, también por las mismas orillas, con Nicolás Gómez. Demar, muy buenos días y un saludo muy grato a todos nuestros oyentes de La Hora de la Verdad. Para la noticia del día debemos hablar de las sorpresas electorales que continúan surgiendo. Se trata del activista y analista político Ariel Ávila, quien anunció su aspiración para llegar al Senado de la República con miras a las elecciones de 2022. El analista, a través de su cuenta de Twitter, divulgó un video en donde presentó el numeral a Ariel al Senado y aseguró que el 2022 es un momento de cambio para el país. Sin embargo, el señor Ávila se ha visto envuelto en diferentes polémicas, no solamente por sus posturas y ataques al gobierno, sino porque fue contratado por la administración de Claudia López por medio del Canal Capital, hecho que muchos han denunciado como una oportunidad para utilizar recursos públicos para alimentar su plataforma política y la de otros. Sus contradictores argumentan que, en el deber ser, las entidades públicas deberían mantener la mayor neutralidad posible y ser garantes para todas las corrientes ideológicas y no favorecer a personas en específico, como según los críticos sucedió con este analista político. No obstante, a estos cuestionamientos de Mar, parece que esta ya prevista candidatura al Congreso se materializó, gracias a que el Partido Verde será quien avale al señor Ávila para los próximos comicios de 2022. Cabe resaltar que para algunos del espectro ideológico de izquierda esto cae como una sorpresa, ya que se especuló, debido a la afinidad ideológica de Ariel Ávila, que su candidatura sería por la coalición de extrema izquierda hoy conocida como el Pacto Histórico. Pero, Demar, seguiremos pendientes de cómo se mueve el panorama político y, como siempre, estaremos informando acá en La Hora de la Verdad a cabalidad a nuestros oyentes. Y, entre tanto, a propósito de temas de elecciones, le cuento, Nicolás, que el registrador ha dicho el que no sienta que hay garantías no debería presentarse. En cuanto a las críticas que le han llovido por cuenta del descuadre que dice él existe, entre cinco millones de ciudadanos más que seríamos los colombianos y el debate que armó, obviamente, con Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. Otros hechos que son noticia. Jair Peña. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó los resultados de la encuesta Pulso Social del mes de septiembre y reveló que el 39,9% de los hogares en Colombia presentan una situación económica peor que en el mismo periodo del año 2020 y para el 43,6% era igual. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que se marcó un punto de ruptura ya que hasta el momento más del 50% de los hogares venían reportando que su situación económica era peor y que ahora es menos de la mitad. Al preguntar por la situación económica del país en septiembre del 2021, el 56,7% de los jefes de hogar confirmó que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior y para el 10,2% era mucho peor. Entre tanto, un 64% de los hogares de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país afirmó que en septiembre no tuvo mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc., en comparación con el mismo mes del año pasado. En septiembre del 2021, el 96,5% de los jefes de hogar dijeron que ellos o algún miembro de su hogar no están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos dos años y el 89,3% no está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en ese mismo rango de tiempo. Pero el dato más preocupante sobre la pobreza es el que tiene que ver con la alimentación. Tres de cada diez hogares colombianos reportaron no tener dinero para comer las tres comidas diarias. En lo que concierne a la pandemia del COVID-19, el 79,2% de las cabezas de hogar dijeron no haberse contagiado de coronavirus y el 20,7% estuvo contagiado y se recuperó. Por su parte, el 32,7% de los jefes de hogar dijo estar un poco preocupado de contagiarse o volverse a contagiar de coronavirus. El 19,2% dijo estar muy preocupado, mientras que el 31,2% estaba interesado en aplicarse la vacuna del coronavirus. En materia de seguridad, en el caso de qué tan seguro se siente caminando solo en su barrio de noche, en el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 21,6% contestó que se siente muy inseguro y el 32,9% inseguro. En el día, esos porcentajes son de 12,5% y 38,4%. Así las cosas, la recuperación económica sigue rindiendo frutos, pero de manera muy paulatina. Y solo se verá una mejora sustancial en la medida en que el crecimiento macroeconómico se refleje en una mayor generación de empleo. Muchas gracias, Jair. Y bueno, les comento en otros hechos que son noticia hoy que en estos instantes en los que el país sigue esa lucha parcial en contra del narcotráfico, pues por cuenta del crecimiento exponencial que se produjo desde 2015, cuando se suspendió la fumigación aérea, pues hombre, todo este tiempo ha servido para darle oxígeno al narcotráfico en el país. Y cuando ya estamos hablando de 245 mil hectáreas de coca, pues se anuncia por parte de los Estados Unidos una nueva estrategia en la ofensiva contra el narcotráfico. Una estrategia que nos deja muchas dudas y pocas respuestas realmente. De acuerdo con el anuncio, la estrategia tendrá como pilares la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medio ambiente. La Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, la ONDSP, por las siglas en inglés, explicó en un comunicado los detalles de la iniciativa producto de un grupo de trabajo conjunto para luchar contra los estupefacientes. Para reducir la oferta, Estados Unidos quiere que los esfuerzos contra el lavado de dinero y para erradicar las drogas prohibidas sean mucho más rápidos, reducir la demanda y destruir los laboratorios de procesamiento que estén vinculados con las acciones para llevar a los narcotraficantes también ante la justicia. En cuanto al tema de seguridad y el desarrollo rural, la iniciativa aboga por la implementación del acuerdo que llaman de paz con las FARC, además de invertir en esas zonas y facilitar el acceso a la justicia, como si no se estuviera haciendo lo suficiente para implementar el acuerdo con los guerrilleros de las FARC. De acuerdo con la Oficina de Política Antidrogas de los Estados Unidos, también hay que proteger a los líderes comunitarios que promueven la ampliación de la ley precisamente para darle salvaguarda, reducir la dependencia de los cultivos de coca, ampliar la regulación de los títulos de propiedad de tierras y modificar la forma en la que Estados Unidos y Colombia miden sus progresos en esta materia. Aquí, un asunto bastante delicado que no sabemos cuál será su alcance respecto del tema de regulación de los títulos de propiedad de las tierras. Además, Washington ayudará a Bogotá en los esfuerzos para vigilar y combatir los delitos ambientales cometidos por los grupos narcotraficantes. Delitos ambientales de los que poco o nada dicen, los que se llaman partidos verdes o partidos progresistas que defienden el medio ambiente porque nunca dicen una sola palabra. En este punto, ambos países apostarán por medidas como la restauración de bosques tropicales, la eliminación de tanto de zonas sembradas con cultivos de coca, como de los refugios para los laboratorios, entre otros. Bueno, tendremos que conocer mucho más del alcance de esta iniciativa, de la que se dice será la nueva estrategia de ofensiva en contra de los cultivos de coca en Colombia. Preocupa que no hay una sola palabra respecto de la fumigación aérea como mecanismo más eficiente y efectivo para acabar con el narcotráfico en el país. Vamos ahora sí con algo de deportes con la Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con la serie mundial de béisbol que se inicia en Houston. Los Astros, flamantes campeones de la Liga Americana, reciben en su casa a los Bravos de Atlanta, campeones de la Liga Nacional, en el primero de los partidos de esta serie que definirá al campeón de las grandes ligas y que se jugará a partir de hoy a las 7 de la noche. Los Astros ganaron recientemente la serie mundial en 2017 y han sido uno de los equipos más dominantes y polémicos de los últimos años. El equipo de Houston buscará hacer historia luego de clasificar a su quinta serie de campeonato de Liga en línea, siendo apenas la tercera franquicia en lograr la hazaña. Ahora llegan a su tercera serie mundial en cinco campañas. Los Bravos, por su parte, han sido consistentemente competitivos en las últimas temporadas, pero no habían llegado a la serie mundial desde 1999 y llegan a estas instancias tras eliminar a los Dodgers, poderosos campeones defensores en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Sus 88 victorias fueron la menor producción entre los 10 equipos que disputaron los play-offs. Ninguno de los dos equipos era favorito a llegar hasta aquí, especialmente en lo que se refiere a los Astros, quienes llevan cargando desde el año 2017 la etiqueta de tramposos desde que se idearon un sistema ilegal para robar señales en camino a la conquista de la serie mundial de ese año. El Partido 1 tendrá lugar hoy martes, seguido del Partido 2 mañana miércoles, ambos en el Minute Maid Park de Houston. Los partidos 3, 4 y 5 tendrán lugar el viernes, sábado y domingo en el Trust Park de Atlanta y luego los partidos 6 y 7, de ser necesarios, se disputarán en Houston el martes 2 y miércoles 3 de noviembre. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Y avanzamos en nuestra agenda informativa, no se muevan porque ya regresamos para tener contacto con el exfiscal y exprocurador general de la Nación, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Conoce la LEG, a toda máquina e infraestructura sostenible del Banco Agrario. Seis de la mañana, 33 minutos. Llegó la hora de modernizar ese viejo tractor y preparar la tierra para tu próxima cosecha con la línea de crédito a toda máquina e infraestructura sostenible del Banco Agrario con recursos Finagro para pequeños, medianos y grandes productores. Aprovecha su tasa preferencial, plazo máximo de entre 5 y 8 años y un periodo de gracia de hasta un año. Solicítela en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o a través de www.bancoagrario.gov.co Aplica en términos y condiciones. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.